Consideramos que esto es uno de los ribetes más de este gobierno neoliberal que ha trastocado y quitado un montón de derechos y esta es una de las máximas expresiones, creemos, de la intervención de lo que ya no queremos más y de lo que consideramos que estaba superado en nuestra sociedad. Y nos parece justo que la ciudadanía se exprese en su rechazo total hacia lo que es, básicamente, el paso que anticipa que lo que sigue es un ajuste feroz y las posibilidades de contar con el ejército y las fuerzas armadas para poder reprimir mediante, justamente, la fuerza lo que no pueden contener mediante políticas públicas. La verdad que nosotros creemos que esto es un avasallamiento que le hace mucho daño a la democracia, las fuerzas de seguridad no tienen que estar en la calle y ante una medida así, lo primero que tienen que hacer es pasar por el Congreso Nacional. La verdad que es una medida más de estas que viene llevando adelante el Gobierno Nacional en contra de cualquier derecho de los ciudadanos.